¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio. Hoy estamos a lunes 20 de mayo del año 2024, listos para el inicio a nuestro programa de todos los días. Estamos iniciando un poquito más tarde, estamos tratando de solucionar un problemita técnico que tenemos con YouTube. Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato por aquí, por nuestra transmisión a través de Instagram y TikTok, donde estamos conectados a esta hora de la mañana. Varias informaciones que se han registrado en las últimas horas, de las cuales ya voy a comentar a continuación. Pero antes, recuerdo que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, que es el mejor aliado Puerta a Puerta Venezuela y gran parte de Latinoamérica, arroba GM Envíos, a nombre también de Dileone Group, que es tu firma consultora para emigrar con éxito hasta Canadá. Contáctanos a través de arroba Dileone Group, o también lo puedes hacer a través de la página de LGCanada.com. A nombre de Hany Martínez-Ward, abogada de accidentes, 855-55, contacto del equipo de World Law Group y de la doctora Hany Martínez-Ward, de EO Universuales, que es nuestro asesor de seguros, arroba EO.ayuda. Y de, por supuesto, la doctora Yesenia Iacona, especializada en temas migratorios aquí en Estados Unidos. Más información a través de sus redes sociales, arroba Yesenia Iacona. Y también lo podemos hacer, o lo pueden contactar a través de su número telefónico, 786-366-2632. Vuelvo a pedir excusas que me están preguntando de nuevo. No hemos podido iniciar en YouTube, pero en un momento estamos tratando de solventar un tema técnico aquí para poder comenzar también nuestro programa en YouTube. Varias informaciones para comenzar a esta hora de la mañana. Algunas noticias que se han destacado en las últimas horas. Comienzo con la decisión de la Corte Penal Internacional, que ha decidido, ha emitido una orden de arresto contra jefes de Hamas y contra el primer ministro de Israel, Mejamín Netanyahu. La Corte Penal Internacional señala, en principio, habla sobre el tema de Israel. Es decir, no solamente contra Mejamín Netanyahu, sino también contra el ministro de Defensa, Joab Galán, y otras autoridades importantes del gobierno iraní. Ello por crímenes de guerra y de leyes humanidad cometidos en la franja de Gaza, en la guerra con Gaza, que se inició luego de lo que fue el secuestro de varios israelíes el 7 de octubre. Por eso les decía que también el fiscal de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra dirigentes del movimiento Hamas, Yaiwa Zinguar, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante, jefe de la hora militar del grupo Hamas, así como también del jefe de la Oficina Política de Hamas, Ismael Hanille. El fiscal considera, en principio, que son responsables de guerra, responsables de crímenes de guerra y de desahumanidad cometidos tanto en Israel, por el grupo Hamas, y en el Estado de Palestina, que incluye el asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas y en contra de una gran cantidad de personas de civiles en Gaza. En el caso de Israel, el fiscal pide órdenes de detención contra Netanyahu y Galant, el ministro de Defensa de Israel, por los crímenes cometidos desde el 8 de octubre, el día posterior a lo que fue el secuestro de Hamas, por parte de Hamas, a estos 243 reines que tomó en su poder. Igualmente, dijo que los israelíes están usando el hambre como método de guerra contra civiles y ha mencionado incluso el asesinato intencionado. Subraya que estas solicitudes presentadas hoy son el resultado de investigaciones independientes, imparciales, con comentarios o entrevistas a testigos, así como también con una serie de evidencias fotográficas, de video, de lo que ha ocurrido en medio de esta guerra que, como ya decía, se inició el pasado 7 de octubre. Importante, sí, comprendo perfectamente lo que alguien comenta aquí, esta gente se pasó de cara dura, dice alguien aquí, años investigando a Maduro, en cambio a Israel de inmediato. Bueno, porque estamos en una situación de guerra, que es lo que justamente está ocurriendo en estos momentos en Israel y es por esto que toma esta medida de manera inmediata, tomando en cuenta de que es una guerra a la que aún se vive. Otra información importante destacada en las últimas horas tiene que ver con la confirmación de la muerte del jefe de Estado iraní, del presidente de Irán. De hecho, en un accidente de helicóptero que desde ayer estaban investigando, se corrió el rumor de que estarían con vida, sin embargo, el propio gobierno iraní ha confirmado la muerte de Brahim Raisi, desencadena además una serie de sospechas internas, comienza todo a tejerse en torno a lo que habría sido la muerte sospechosa del presidente de Irán. Y hasta el momento, bueno, se confirma efectivamente el fallecimiento no solamente de Brahim Raisi, sino también de otros funcionarios de alto nivel que acompañaban al presidente iraní en ese helicóptero que se estrelló contra una zona, en una zona montañosa, en el norte de Irán, razón por la cual pues fue un poco indifícil lograr dar con el lugar del accidente del aparato en el cual viajaban, que era un helicóptero. Inmediatamente ha habido una serie de reacciones que se esperaban, lógico, la OTAN ya expresó su condolencia por la muerte de Raisi. Israel negó toda vinculación con el tema. De hecho, Jerusalén afirma no estar implicada en el accidente del helicóptero. No fuimos nosotros, fue parte del comentario que hizo un funcionario israelí ante lo que se conoció como la confirmación de la muerte del presidente de Irán, que como decíamos en el día de ayer, sobre todo había mucho hermetismo por parte del gobierno de Irán, ya que no se tenía información clara acerca del aparato en el cual se estrellaron estas personas, este helicóptero. Se ha informado también que en su poder, en el poder del presidente de Irán, quedará en manos de un presidente interino, y que se llama Mohamed Mohber, quien era cercano o es cercano al líder supremo Ali in Yamenei, y permanecerá en el cargo hasta que se convoquen a nuevas elecciones en un plazo de 50 días. Aquí alguien comenta, no excuses a Maduro, tiene un genocidio silencioso, va y, estoy leyendo el textual, montó una oficina cuando Venezuela también tiene una guerra. Es distinto, amigo o amiga que me escribes, totalmente distinto lo que, no es que estoy justificando a Maduro para nada, estoy justificando lo que hace la Corte Penal Internacional, tratando de entender la razón por la cual toma esta medida de manera urgente, ya que se vive una guerra como tal. Entendemos, como venezolanos, sentimos que en Venezuela también ha habido una especie de guerra, pero para la Corte Penal Internacional hay cierta urgencia en esta situación, totalmente distinta a la que se vive en Venezuela, según lo que ha manifestado la Corte Penal Internacional. No soy yo el que toma esa decisión, es la Corte Penal Internacional y no estoy para nada, pues, en contra de, o sea, no estoy, por supuesto que estamos esperando cualquier tipo de medida en contra del régimen venezolano. ¿Por qué no te pronuncias en contra de jamás? Es que no se trata de pronunciarse en contra de nadie. Estoy informando, estoy dando a conocer una información, una información manifiesta que hay, crímenes de deshumanidad cometidos por Israel y cometidos por el grupo jamás. Eso es lo que ha dicho la Corte Penal Internacional. No se trata de pronunciarse a favor ni en contra de nadie. No entiendo por qué, pues, piensan de esta manera, que piensan ustedes que yo estoy diciendo algo que no es, no entiendo el comentario, ¿no? No se trata de que estén en guerra, no lo excusen, van a seguir. No, no, amigo, no, no, yo no estoy excusando a nadie, yo quiero que entiendan que esto no es, en todo caso, si van a responsabilizar a alguien, acudan a la Corte Penal Internacional y exíjanle, en todo caso, explicaciones a la Corte Penal Internacional. La Corte tomó esa decisión y, bueno, si no me he tomado decisiones en otros sucesos, ¿qué te puedo decir yo? No escapa de uno, estoy informando, estoy dando a conocer la información. Bueno, ok, continúo porque hay más noticias que destacar a esta hora de la mañana. Ayer el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se convirtió en el nuevo presidente, o decir, es decir, presidente electo, reelecto en ese país, luego de ganar en primera vuelta con casi 60% de los votos. El mandatario Abinader sacó una contundente diferencia, contundente diferencia, sobre sus principales rivales, sobre todo el expresidente Ronel Fernández, a quien lo superó por cerca de unos treinta y tantos puntos, es decir, un poco más de la mitad. Razón por la cual, desde ayer, desde el primer boletín que dio a conocer el Ente Electoral de República Dominicana, apenas da a conocer el primer boletín, los demás candidatos deciden tomar, anunciar la victoria de Abinader, razón por la cual se da como tal confirmado el triunfo de Luis Abinader, reelegido entonces en primera vuelta en este proceso electoral dividido en el día de ayer en República Dominicana. Por cierto, que hay que destacar una serie de temas relacionados con lo que fue esta elección presidencial en República Dominicana, bastante civismo, se observó bastante participación de personas que acudieron a las urnas electorales, con muy pocos eventos que están, digamos, fuera de lo que podía ser el proceso electoral limpio, pues se expresó así ayer el gobierno, o perdón, el pueblo de la República Dominicana, eligiendo nuevamente a Luis Abinader como su mandatario ahora reelecto. Además, incluso en el extranjero, es decir, fuera de República Dominicana, también se desarrolló esta elección de una manera transparente, y de hecho destacaban que llamaba la atención que nada más en Venezuela había por lo menos ocho mesas, mientras que, como ya sabemos, lo que ha ocurrido con las elecciones del 28 de julio en Venezuela, donde muy pocas personas van a poder ejercer su derecho al voto en el próximo 28 de julio, en vista de que no todos pudieron realizar o su inscripción o actualización del registro electoral en el mundo. En Eslovaquia, el hospital donde fue ingresado el primer ministro de ese país, Robert Fico, anunció que se encuentra fuera de peligro, pero que continúa siendo grave y necesita tiempo para recuperarse tras recibir varios disparos, recordamos la semana pasada, pero en el día de ayer continuaban informando o informaron que efectivamente se encuentra en un mejor estado, sigue estando estable, pero se encuentra fuera de peligro, que es quizás una de las cosas más destacadas del estado de salud del presidente de Eslovaquia, del primer ministro de Eslovaquia, perdón, Robert Fico. En otras informaciones, el mandatario de Argentina ayer se vio envuelto en otro suceso, en otro impasse diplomático con respecto a lo que ha sido su manejo de la política exterior. Ayer el presidente Milley de Argentina aseguró que el mandatario de España, Pedro Sánchez, no se anima a tener un cara a cara con él, incluso tildó de corrupta, la esposa de Pedro Sánchez, y esto ha originado un nuevo, insisto, impasse en materia diplomática entre Argentina y España, también lo ha tenido Argentina con otras naciones. En este caso, el gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires tras las declaraciones del presidente argentino en Madrid sobre el jefe del Ejecutivo español y, como ya decía, pues a lo que, a donde calificó de corrupta a la esposa de Begoña, su esposa Begoña Gómez, y al propio Sánchez lo calificó de calaña, fue el comentario que hizo Milley al respecto. Bien, en otras informaciones me voy a ir hasta Venezuela y comentarles lo que fue el fin de semana también, el viernes y sábado, la presencia del candidato unitario de la oposición en Mundo González Urrutia, quien el sábado realizó su primer acto de campaña a nivel, digamos, general, de calle, aparte de que ya tenía una serie de reuniones, pero es la primera vez que se le ve en la calle, y, bueno, hemos visto algunos análisis con respecto a lo que fue su discurso, el discurso que dio allí acompañado de María Corina Machado y otros importantes políticos de la plataforma unitaria. en ese discurso, en Mundo González Urrutia, se le vio bastante calmado, serio y además muy directo con respecto a lo que fue ese discurso que dio el sábado pasado en su ciudad natal, en La Victoria. Habló a la comunidad internacional, se dirigió también a la Fuerza Armada Nacional, se dirigió a todos aquellos que todavía creen en el gobierno de Maduro y decía, pues, o se dirigía, dirigía básicamente su discurso, además concreto y directo, en lo que fue esta presentación que hizo El Mundo González Urrutia en La Victoria Estado Aragua. Igualmente habló de transición, que han insistido mucho en esto, por cierto, en los últimos días, hasta María Corina Machado, ayer en una entrevista que diera al diario español El Mundo, Machado destacó la necesidad de una transición democrática, razonable, que aspira sobre todo a unir a un país, afirmaba María Corina en esta entrevista que diera al diario español El Mundo. Bien, en otras informaciones también, ayer en Venezuela se registró un sismo de 4.2, cuya magnitud rectificó que pudo determinarse que se originó, o el epicentro estuvo en la isla de la Tortuga, razón por la cual, pues, muchos, muchos caraqueños sintieron con fuerza este movimiento telúrico, pero en realidad fue de 4.2. Bien, amigas y amigos, 8.27 minutos de la mañana, a esta hora quiero recordarles que si ustedes viven aquí en Estados Unidos, perfectamente, pues, pueden contar con el equipo de World Law Group si son víctimas de algún accidente de auto, contacten al equipo de World Law Group y directamente a la doctora Hany Martínez Ward, arroba Hany Martínez Ward, es el contacto vía Instagram del equipo de World Law Group o vía telefónica, un número que tienen que siempre tener, el 855-365-6755, 855-855-DOLOR55, el contacto telefónico del equipo de World Law Group de Hany Martínez Ward. Continúan los problemas políticos dentro de Bolivia, el presidente del país, Luis Arce, sigue enfrentado con el líder de, bueno, el expresidente Evo Morales, quien, además, afirma, Morales, que Arce ya no es del partido más del movimiento socialismo, en medio de esta pugna interna que tienen ambos sobre el control del partido que llevó al propio Arce a la presidencia de ese país. En Perú, la mandataria Dina Boloarte invocó a sus opositores políticos a establecer un pacto de gobernabilidad que permita, según dijo, cumplir con la responsabilidad histórica de atender las necesidades de los 33 millones de peruanos que, por supuesto, se envida en ese país. La candidata presidencial de la oposición en México, recuerden que pronto se van a realizar elecciones en México, esto va a ser el próximo domingo 2 de junio, o sea, dentro de dos semanas, van a realizarse elecciones en México y ayer la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, hizo un llamado a la vida, la verdad y la libertad para comidas a este proceso electoral que se va a realizar el 2 de junio, donde va a competir con otra mujer que es la representante del partido del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, así que tendremos próximamente una mujer dirigiendo los destinos de México, bien sea por un partido o un grupo de partidos o por el lado oficialista que es la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, que las encuestas en ese país le dan la mayoría, la gran cantidad de personas a la popularidad pues la tiene sobre todo la candidata del partido de Morena para esta presidencia en México que, bueno, dicen que las encuestas se afirman que sería en todo caso ella, Claudia Shane Baum quien ganaría el proceso electoral del 2 de junio en México pero cualquier cosa puede ocurrir así que porque también la candidata de la oposición pues tiene importantes seguidores en ese país. Bueno, amigas y amigos son las 8.30 minutos de la mañana ya se nos hicieron las 8.30 de la mañana sé que empecé un poquito tarde posiblemente todo se terminó un poco más tarde hemos tenido como ya les decía algunos inconvenientes con nuestra transmisión en YouTube perdónenme esa sé que muchos me siguen por YouTube así que pido excusas nuevamente tratando de solventar este tema técnico aquí me preguntan qué pasó con el presidente de Irán ya lo comenté al principio del programa efectivamente se confirmó su muerte la muerte de su ministro de exteriores y de otros funcionarios que iban con él en el helicóptero que cayó en la zona norte de Irán bueno sigo con más información pero en breve antes tenemos nuestra acostumbrada entrevista que tenemos siempre los lunes en esta oportunidad estaremos conversando con nuestra muy querida amiga Rita Ramírez acerca de temas de crecimiento personal y bueno con ella conversaremos en unos minuticos pero antes quiero recordarles acerca de si ustedes necesitan bueno todos necesitamos como lugar estar bien pero asegurados aquí en este país y bien asegurados por eso mi recomendación es contactar a nuestro buen amigo eoliversuales arroba eo.ayuda es el contacto con a través del cual ustedes pueden perfectamente tener información de cuál es el seguro que más le conviene cuál es esa póliza que más también le conviene a usted y a toda su familia contacten a eoliver a través de sus redes sociales eo.ayuda arroba eo.ayuda o también vía telefónica 954-842-8875 954-842-8875 bien vamos entonces como les decía conversar con mi querida Rita Ramírez vamos a estar hablando hoy de otros temas no solamente de noticias así que vamos de inmediato con conectadísima así que vamos a esperar aquí que se aparezca para poder conversar con ella estaremos hablando un poco acerca de esa lealtad con los amigos con la familia yo me quedé muy a la expectativa de que va a hablar mi querida Rita hoy ¿no? a ver que va a hablar ¿cómo estás? lealtades vamos a hablar de eso ¿cómo estás? bien ¿y tú? ¿cómo estuvo tu fin? estuvo bien gracias a Dios que bueno gracias a Dios tú también te vi por allí en la calle 8 andabas por allá no, no, no que cosa tan bella montaron ellos nostalgia cubana y déjame decirte que yo estaba ahí para pensando que si algún día vamos a tener un evento así nosotros de nostalgia venezolana no, bueno sí, tú sabes que ha crecido mucho la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos pero esto giraba en torno a que a recordar un poco la Cuba de antes me imagino sí, no estaba toda recreada imagínate que fueras un sitio estudiado del casco histórico de Caracas ¿me entiendes? la catedral el club tropicana era una cosa bellísima la música ellos estaban felices y al final era un homenaje a Willy Chirino 50 años como artista bueno es que bueno Willy Chirino es un emblema de los cubanos aquí en Estados Unidos sí, pero estuvo bien ché qué bueno bueno Rita vamos a hablar un poco acerca de este tema te decía que me llamábamos la atención y decía de qué puede hablar Rita no entiendo que tiene que ver todo esto con el tema de las amistades y de la como decías tú de las lealtades de la familia cuéntanos Rita fíjate yo como siempre les voy a recomendar algo para leer y les pongo una tarifa ok Alejandra Llamas una autora mexicana americana que tiene un libro que se llama Sergio el arte de conocerte y este es un tema que uno dice ¿qué es eso de lealtad? en el mundo de la neurociencia y la psicología se habla mucho de las lealtades familiares principalmente y luego vienen las lealtades sociales que ahora es una presión muy fuerte pero básicamente son creencias que tú tienes sembradas en tu consciente ¿verdad? que te dicen bueno mira y tú y yo seguro que lo vimos y todos los que están conectados ahorita vimos cosas como mira acuérdate de cuando yo esté viejo que nos decían nuestros padres tú tienes que hacerte cargo de mí tienes una hermana mayor que te dijo este mira cuando mi mamá se fue yo me hice cargo de ti yo pagué tus estudios yo tú eres una profesional porque yo trabajaba y me sacrifiqué todo ese comando de ideas que tú tienes dentro de ti mismo te hacen generar unas lealtades familiares sociales y profesionales hay varios tipos y ahora te voy a comentar que tú respondes serio desde la obligación y no desde el amor ok cuando tú te haces cargo por ejemplo imagínate que tienes un hermano con las mismas capacidades que tienes tú pero él en un momento de la vida tuvo que ayudarte que tú te graduaras ¿verdad? y ese hermano una vez que tú te graduaste dejó de trabajar y dijo mira Sergio ahora te toca a ti mantenerme entonces tú dices bueno al principio hay una especie de agradecimiento pero a lo que van pasando los años esa persona también tiene dos brazos una cabeza puede pensar puede hacer alguna actividad él no puede obligarte a ti por una acción que él tomó de la cual tú no lo obligaste a comprometerte el resto de tu vida a que esa es una carga más que tu piel o sea que yo le debo un favor a esa persona digamoslo así eternamente así lo sientes tú así lo sientes tú lo mismo honrar a nuestros padres fíjate si la obligación es desde el amor tú lo haces con el pleno convencimiento de que es algo que sale de tu corazón de tu amor ahora si tú tienes unos padres tienes que mandarle 15 y últimos 15 todos los meses con el puesto se me están convirtiendo pesada ahora les duele todo y ahora tienen que hacer esto y ahora me cuesta esto y yo lo mantengo y lo tengo que vivir conmigo y no es desde el amor tú vas a cargar con frustraciones mal humor obstinación no entiendes porque eso esa es una responsabilidad tuya y fíjate algo las lealtades como nosotros somos seres sociales y andamos buscando pertenecer a algo que nos acepten que nos quieran que nos inviten estas cuando tú desde paradigmas que traes no sabes diferenciar Sergio entre que es una lealtad desde el amor y que es una lealtad por obligación o por pertenecer ahí es cuando tú ves relaciones que tú dices yo no sé cómo estas dos personas están juntas y siguen juntas yo no sé cómo esta persona trabaja para esta otra persona y es triste te voy a pedir un favor discúlpame que te interrumpa aquí en esta conversación tú puedes quitarte los audífonos porque te escucho muy opaco a ver si si agarramos mejor señal o mejor sonido a ver háblame discúlpame ya va no ajá ahora háblame ahora te escucho mejor sí es que claro a veces los audífonos opacan un poco el sonido claro claro te escucho muy bajo gracias tranquila entonces fíjate lo que yo quería decir que cuando y que conste Sergio que tenemos lealtades a la nación lealtades a líderes que tú sabes que pueden llevarte a situaciones en el caso de naciones a cosas desastrosas tenemos lealtad con con los negocios lealtad con amigos lealtad con pertenecer a grupos y cuando la lealtad vuelvo a repetir es por obligación Sergio y no por amor o por una convicción tú empiezas a ceder en espacios que te pueden transformar de una persona leal a una persona cómplice ¿por qué? porque si yo tengo cada vez que quiero pertenecer o cada vez que quiero ser leal con tu amistad o con tu grupo o con mi jefe o con la actividad y yo empiezo a sacrificar mi propia lealtad es decir soy desleal a mí misma ¿por qué? porque estoy haciendo cosas en las que yo no hubiera hecho si es que no estoy obligada a que tú no me saques de ese grupo o a que no me despida o creo en un líder que sé que está haciendo las cosas mal pero yo paso agachadita para que no me saquen para que me inviten a las reuniones entonces esa cuando tú tengas alguna vez alguna duda y por eso les quiero dejar esta recomendación hagan una lista todos los que están amablemente conectados hoy aquí y digan ¿cuántas veces yo estoy negociando mi sí o estoy negociando mi no? ¿qué quiere decir esto? Sergio cuando uno es más claro ¿verdad? que todos lo estamos viendo de afuera y tú no lo ves tú tienes que cuestionarte y decir ¿por qué yo no le digo a esta persona que no voy a seguir aquí que no voy a seguir en este trabajo que no puede seguir siendo mi socio que no lo quiero como pareja y estoy disfrazando ese sí condicionado que me genera este mal sabor en la boca eso es lo primero que tú tienes que hacer lo segundo que tú tienes que hacer es que quería preguntarte antes de que me des la segunda la segunda idea o sea el tema está en que supongamos yo tengo trabajo con un amigo vamos a decir trabajo o un amigo trabaja para mí y la relación no está funcionando bien la relación laboral yo quiero terminar mi relación laboral con él pero no la termino por la amistad es un poco eso o sea eso es correcto porque ahí tú tienes un conflicto ¿verdad? tú tienes una lealtad con ese amigo ahí se construyó algo tú tienes eso en tu mente en tu consciente tú estás condicionado a decir bueno puedes ceder un poquito porque ya te ha pasado en tu núcleo familiar porque vienes de una casa donde te decían tú estás obligado a esto tú estás obligado a esto y te voy a decir algo cuando tú tienes ese condicionamiento tú generas un patrón de duda que es ¿a quién debo ser yo leal? yo no puedo ser leal a un grupo Sergio donde yo sé que ahí está pasando algo que va en contra de mis valores tú has visto Sergio noticias y hemos visto y te las he visto a ti narrar aquí de estas este grupos en los colegios o en las universidades que cuando tú entras a una organización de esas te empiezan a dar licor y todo el mundo se burla y hay muchachos que han hasta muerto y luego tú ves a ese poco de muchachos que están juzgando y tú dices wow ninguno de ellos fue capaz de decir esto no está bien pero por qué no dicen que eso no está bien Sergio porque en ese momento tú dejas de pertenecer entonces lo primero que tú tienes que identificar es que si realmente pertenecer a ese grupo está contribuyendo a tu crecimiento está alineado con tus principios y valores y también algo súper importante tú puedes expresar lo que te gusta y lo que no te gusta pero entonces cuando entramos en ese camino Sergio de la complacencia para estar pertenecer ser querido y aceptado esa línea es súper delgada y te puedes convertir en cómplice de cosas que no son buenas ni para ti inclusive para el grupo igual te pasa con la pareja no mira hay cosas que son clarísimos lo que estás haciendo no está bien pero como yo quiero ser leal a él yo no quiero que me dejan plantear el divorcio yo quiero seguir con él tú sabes más vale más lo conocido bueno por conocer y así seguimos en esa ruta igual en los trabajos Sergio tú tienes la capacidad de elegir si tú quieres seguir haciendo algo que te están diciendo que tú hagas que no está bien que va en contra de ti entonces esa es la gente que a las 5 de la tarde tú ves que va camino a su casa y toda esa frustración toda esa rabia donde la vacía en la casa en el hogar con tu familia entonces ya a esta edad a esta altura del camino en esta vida donde todo se conoce que es la sociedad del conocimiento ya sabemos que nosotros tenemos la capacidad de elegir entonces esas lealtades que nos sembraron que son de forma incondicional son casi por obligación y no por amor y no porque yo me siento bien eso lo tenemos que modificar y créeme en serio eso se trabaja si es muy intenso y ustedes hacen su inventario y dicen wow pero yo me la paso diciéndole sí a todo el mundo de cosas que a mí no me gustan o por ejemplo en tu lealtad para los negocios en tu lealtad política muchas veces en tu lealtad de trabajo qué es lo que tú hasta dónde estás dando tú y cuántos te están dando a ti y algo que quiero que hoy se lleven de aquí la más importante de todas la que tú no negocias pero que tienes que estar claro es la lealtad contigo mismo porque esa es la que te hace sentir bien esa es la que con la que tú vas a crecer tú no puedes lograr lo que tú te propones en la vida si tú eres desleal con tus principios tus convicciones y tus valores créanme que no es que uno no ha pasado por eso uno está en situaciones donde uno dice wow este yo aquí estoy como haciéndome la vista gorda para que algo suceda en la que yo no estoy de acuerdo no me siento bien no está bien y claro cuando tú te vas a pronunciar o vas a manifestar mira esto no está bien yo no quiero ser parte de esto pues vas a perder algo pero tenemos también que aprender a lidiar con la incomodidad de una decisión que va alineada con tu lealtad y no por complacer a los demás y cómo soy yo si la lealtad conmigo mismo es la correcta Rita o estamos en el camino correcto bueno pues lo primero que tú tienes que hacer es inventariar básicamente serios cuáles son tus principios y valores qué es lo que para ti no es negociar si para ti la integridad la honestidad la fidelidad son algo que tú no quieres negociar y tus conceptos son los tuyos es tan claro que es para ti la honestidad porque a lo mejor para ti la honestidad es una cosa y para mí es otra tú me entiendes entonces cuando tú estás claro con eso tú dices wow esto yo no lo voy a negociar y otra cosa que es sumamente importante Sergio y que nosotros lo sentimos pero como nosotros no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos y no nos paramos para entender cuando algo te hace ruido no te sientes bien detente y di esto está afectando mi lealtad conmigo mismo yo estoy siendo desleal conmigo mismo esa es la lealtad más importante entonces tú dices eso no está bien y nos ha pasado o sea hay momentos en que tú dices wow yo no voy a seguir con esto yo no voy a notar esto todo muy bien todo chévere yo quiero mucho a Pepito a María a todos pero esto no es para mí yo ahí no me veo ese no es Sergio no nos vemos ahí entonces mira más vale temprano que nunca entonces háganlo y tomen la decisión de decir no voy a sacrificar porque créeme que cuando tu estado mental y emocional no está bien Sergio tú no vas a lograr ninguna de las cosas que te hayas propuesto al inicio del año que ya vamos por el mes de mayo entonces pregúntate porque mira yo lo he visto ser en organizaciones a quien llamas tú tus verdaderos colaboradores leales aquellos que te permiten que son como yo digo reuniones de focas aplaudiendo o aquellos que te retan a reflexionar sobre una decisión que no es correcta entonces quiero pedirles a todos los que de manera sabe incondicional y con mucho cariño nos oyen esta conversa los lunes que es un ejercicio sencillo hazte varias preguntas como por ejemplo estoy diciendo más sí que no en circunstancias donde lo es clarísimo que tengo que decir no qué es lo que realmente yo siento cuando estoy frente a estas propuestas o frente a esta relación o cuando algún familiar todos los meses o semanas me recuerda que soy su responsabilidad qué es lo que estoy sintiendo de verdad es mi responsabilidad lo hago desde el amor o no un día entendí que no y créeme tomar esa decisión no es fácil porque tú vas a romper con una lealtad que tú sientes que además es cuando tomes la decisión de romperla es culpa tuya todo lo que va a pasar entonces tú tienes que trabajarte y decir bueno esto lo voy a hacer por estas razones porque ahora entendí porque no me estoy moviendo donde tengo que moverme porque ese entorno donde yo estoy metida en este momento no me va a hacer crecer y fíjate que muchas veces uno dice bueno más vale pájaros humanos que siguen volando yo mejor me quedo aquí paso a agachar mejor no le llevo la contraria a mi compañera de trabajo mejor me quedo callado cuando dicen estas cosas si no pagan las deudas que tienen bueno no yo estoy consciente de que este pedido se hizo de que este trabajo se hizo pero ahora están negados a pagar mejor no digo nada créeme que vas por la vida con eso en tu mente y ese peso atrás como moral entonces habla en el momento oportuno di lo que sientes en el momento oportuno y si te tienes que ir de ese lugar es porque no perteneces ahí yo sé que la gente me está preguntando serio eso es muy fácil Rita pero cuando uno tiene que pagar el 15 y el último esto no está fácil por aquí alguien comenta y me hizo recordar alguien que me hablaba por cierto ayer sobre este tema similar a lo que estamos conversando hoy donde era preferible romper romper digamos la relación no relación romper o hablar la situación ahorita a dejarla pasar y pues vivir este momento amargo todo el tiempo me explico sea preferible vivir el momento amargo una sola vez que vivirlo varias veces eso es excelente eso es 100% hay alguien que dice aquí que me encanta Frank dice se puede pasar de leal por servilismo y eso es verdad o sea la lealtad es una es una convicción y una virtud que tú te trabajas y dices bueno yo voy a ser yo estoy comprometido yo estoy conectado contigo y eso eso es importante pero cuando ya tú pasas en la raya de como te digo aplaudir absolutamente todo tú pasas a ser cómplice que en muchos casos servir eso es correcto lo que él dice aquí dice justamente lo que quería comentarte esta persona dice que estos sacrificios de aceptar lo que no me gusta acaba con las personas las termina amargando eso es correcto y esa es la gente que tú ves que tú dices pero no puedo creer que toda la connotación es negativa no puedo creer que no logra nada no puedo creer no vamos a si te tomaras un café y le sacaras el inventario te va a decir todas estas cosas o sea mira yo lo veo en conversaciones y a veces cuando la gente nos llama para que les apoyemos en algo veo ese tipo de cosas que dice bueno lo que pasa es que ese es un compromiso que parece que tengo yo sola cinco hermanos y tú eres la única persona que está a cargo de tu papá y tu mamá por ejemplo o es una familia grande y hay una prima que tiene alguna necesidad pero tú eres la única que te llaman a ti eres la única que entonces ya eso dejó de ser por amor y por cariño y porque tú sientes que es una responsabilidad en la que tú puedes contribuir es una obligación y acuérdate que todo lo que haces obligado genera malestar es lo que tú dices amargura frustración entonces tenemos que evaluar serio y hacer nuestro inventario como yo siempre les digo un ejercicio que no toma más de 10 minutos cómo están mis lealtades a la familia a mis socios a mis jefes a mis compañeros de trabajo al grupo en que pertenezco o sea porque todos tenemos el grupo con el que hacemos la cata de vino el grupo con el que jugamos golf el grupo del tenis ok en esos grupos que son súper importantes en las relaciones sociales para todo lo que es tu ganancia emocional y y mental son importantísimos siempre y cuando tú saques de ahí algo positivo y que te nutra como persona y que definitivamente tiene que esa lealtad salir del corazón un poco lo que tú decías al principio no y no una obligación la lealtad sale de aquí y no es una obligación leyendo algunos comentarios lealtad es no fallar siempre y cuando sea apropiado y no te perjudique eso es correcto otro comentario al hacerlo con hermanos sobrinas y romper esa lealtad moral rompes la familia pregunta claro no no necesariamente pero a veces tú sabes uno a tiempo te dice tú puedes decir a tus hermanos mira está bien yo tengo cinco años en esto pero cómo se van a integrar ustedes porque ya yo no puedo más eso lo puedes conversar me encanta una persona que dice aquí una manera de saberlo es como te sientes cuando haces algo tu cuerpo es tu guía si en tu cuerpo se siente bien entonces vas a estar bien eso me encanta me encanta Sergio porque es que andamos en este mundo de carreras de inmediatez de rapidez si me meto me anoto salgo digo pero el cuerpo es una cosa maravillosa o sea cuando tú sales hay gente que por ejemplo lo manifiesta en el estómago dice wow tengo ardor en el estómago de la reunión a la que acabo de asistir no me gustó y tú sabes tú compras un poquito de tiempo pero como la conversación que tuviste es el fin de semana es cierto compras tiempo hoy y prolongas ese padecimiento por una, dos, tres, cuatro semanas no te mereces eso la paz por algo alguien decía la paz la paz la paz eso no se negocia con paz con una estabilidad emocional Sergio tu mente brilla y ahí es donde tú la quieres tener para lograr todas las cosas que nos planteamos para el 20-24 aquí comenta tratar de decir las cosas que uno como empleado por ejemplo en el caso laboral siente que deberías deberías ser pero en el trabajo te pone loco y te pueden por exigir y reclamar lo que es correcto eso es correcto mira yo siempre le digo a la gente prepárate para las conversaciones difíciles esas no se pueden improvisar en serio las demás pueden ser pero esas no las improvisas y te voy a decir por qué porque el problema nunca es el fondo es la forma en que tú lo planteas tú tienes razón si algo está mal plantealo busca la forma no retadora no de exigencia simple y llanamente mira yo quiero dar un feedback yo quiero que ustedes sepan cómo me estoy sintiendo yo quiero saber qué oportunidad hay de que mejoren esto porque la verdad es que no me parece justo usen los términos y las palabras que le disparen la atención a ese empleador porque los empleados son nuestros clientes internos aquí si están conectados líderes dueños de empresas por favor pónganle el estetocopio a la organización cómo se la ponen escuchando a sus colaboradores y ellos te van a decir algo que tú no estás viendo ellos tienen son los que están en la parte operativa ellos tienen la relación con el cliente escúchalos pero si te sientes amenazado ¿verdad? haz el ejercicio de prepararte para la conversación pero y si ya ahí no es tu entorno sé estratégico sigue trabajando y aplica 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 en todas partes porque a lo mejor te sale una mejor oportunidad ¿cómo pudiéramos o cómo pudieras en todo caso ahorita resumir un poco todo esto que hemos hablado o que has comentado en la mañana de hoy? que sepan que las lealtades familiares sociales de negocio existen a lo mejor no es un tema que se habla mucho pero existen les recomiendo el libro del arte de conocerte de Alejandra Llamas ahí ella lo explica muy bien y además de todo tienen que hacer el inventario serio digan ahorita que los tiene incómodo a lo que termine esta conversación con ser regálenme esa tareita mándenme una notica y díganme Rita tú sabes que me senté y me di cuenta de que sí tenía un problema con mis lealtades familiares sociales la aceptación es una necesidad humana porque somos seres sociales pero no la condiciones a hacer algo que no te gusta o no va contigo ¿qué te parece? estoy en la vida Dios mío soy el Noveli vamos a matar a Carlos hagan su inventario reflexionen cuánto sí háganlo por tres días ok yo dije hoy como cuatro veces sí a tres cosas después que vi el programa de Rita y Sergio bueno hagan ese inventario y empiecen a hacer como el el casar el match de qué es lo que me está pasando con lo que estoy aceptando y por último para conclusión de ello Sergio todos los días repítanse voy a ser primero leal conmigo mismo que con cualquier persona que está a mi lado y eso incluye a los seres que amamos Sergio nuestros padres nuestros hermanos nuestros hijos nuestras esposas porque cuando tú estás bien contigo mismo cuál es el resultado estás bien con el resto del entorno entonces ya saben primero ustedes y después el mundo entero pero hagan anoten hagan su inventario háganlo desde el corazón sean honestos y pregúntense esta lealtad ya no es lealtad es complicidad esta lealtad ya no es compromiso esto es obligación y si es obligación no funciona ni para ti ni para el que se lo estás dando esa lealtad no y que termina después de una manera negativa si lo sientes ya como una complejidad y no como una lealtad que nace del corazón eso oye me encanta wow serio te fijan repite eso no bueno salió del alma salió del alma salió del alma pero 100% de acuerdo es verdad no es y entonces lo terminas mal no lo terminas desde el corazón lo terminas mal porque ya lo dejaste que dañar y se estirara demasiado definitivamente le voy a le voy a enviar este este programa a alguien que sé que está pasando por este momento en particular ay vale y a la orden no lo está viviendo en este momento está muy pero muy o sea está esta persona está muy complicada entonces digamos está conflictuada por esta situación claro claro y mucha gente que conozco así también dile que me escriba que le doy algunos otros tips rita gracias gracias por esto como siempre me encanta la semana subir empezar la semana así con cosas positivas y con cosas que nos llenan el alma el cuerpo la mente sí sí de verdad que sí y gracias por invitarme porque me pones a hacer la tarea yo lo sé yo lo sé fuerte abrazo un besito feliz semana chao mi amor gracias rita ramírez la pueden buscar amigas amigos rita herrera de ramírez la pueden encontrar a través de sus redes sociales ella maneja la consultora escudo consulting y en sus redes sociales básicamente en instagram que me preguntan los amigos de tiktok está en instagram como arroba escudo consulting yo lo puse mal aquí en el abajito el libro se llama el arte de conocerte lo que noté porque sabía que me iban a preguntar ahora no noté el nombre de la autora pero se llama el arte de conocerte se llama el libro lo pueden buscarlo seguramente lo van a conseguir si lo meten en 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 google el arte de conocerte eso es de alejandra llamas ya conseguí el nombre alejandra llamas no sé carelli me dice aquí carelli porque no me sale de tu programa ahora bueno nada yo creo que lo que tienes que hacer es darle hacerle como que menciona que te notifique cuando yo empiezo la transmisión bueno mis amigos gracias nuevamente a rita voy a irme antes de concluir el programa a revisar algunas noticias del momento porque siempre hay muchas noticias que quedan por fuera antes de cerrar nuestro programa del día de hoy miles de familias venezolanas se han visto obligadas a empezar nuevamente de cero tras perder lo poco que tenían inundaciones en las inundaciones que devastaron el sur de Brasil en los últimos días es una de las informaciones que veía este fin de semana tratando de ver ahora qué noticias se destacan a esta hora de la mañana bueno muchas tienen que ver con la decisión de la Corte Penal Internacional que me volvieron a preguntar que qué pienso pues nada yo estoy esperando que también haya decisiones con respecto al tema Venezuela ya lo decía hace rato pero repito no es mi decisión es la decisión de la Corte Penal Internacional porque no salen decisiones con respecto al tema Venezuela yo supongo y es lo que ya decía yo al principio que es porque se está viviendo como tal una guerra en Israel y jamás y es por eso que toma decisiones urgentes como esta como ocurrió incluso en el caso de Putin en su lucha contra Ucrania también se tomó una decisión urgente aunque por supuesto esta medida no ha sido catada que es la orden de arresto también contra Putin lo que también decidió la Corte Penal Internacional noticias del momento las que hemos comentado ya la muerte de Ebrahim Raisi quien pues perdió la vida en este terrible accidente en el norte de Israel es una perdón de Irán disculpen en el norte de Irán Javier Milei dice que no va a pedir disculpas porque al parecer le pidieron o le exigieron que pidiera disculpas al presidente de España dijo Javier Milei que no va a ofrecer disculpas al gobierno español luego de regresar ya a Argentina estuvo recuerden este fin de semana en España el mandatario de Argentina que otras noticias tenemos a esta hora de la mañana para revisar que información tenemos para actualizar las noticias del momento bueno mientras seguimos aquí actualizando les recuerdo una vez más también el trabajo que realiza nuestros buenos amigos de GM Envíos que son el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y gran parte de Latinoamérica arroba GM Envíos se pueden contactarnos a través de sus redes sociales o también a través de su número telefónico el 305 930 2660 305 930 2660 es el contacto del equipo de GM Envíos para que ustedes continúen haciendo envíos desde acá a Miami hasta Venezuela y la parte de Latinoamérica porque llegamos a países como Chile Colombia Perú Dominicana Panamá entre otros países declaraciones de el nuevo o mejor dicho la del presidente Abinader tras su reelección en República Dominicana triunfa tras un arrollador triunfo como tal que vivió Abinader en el día de ayer en República Dominicana entre las informaciones destacadas de esta hora de la mañana pero básicamente las noticias más más importantes son las que tienen que ver con lo ocurrido con el manutario iraní y la Corte Penal Internacional con estas decisiones de solicitar órdenes de aprehensión en contra no solamente de las autoridades israelíes sino también en contra de los líderes del grupo terrorista jamás ambos o estas dos quizás son las noticias más destacadas a esta hora de la mañana bien amigas amigos vamos a ir cerrando entonces nuestro programa por hoy gracias por acompañarme mientras yo iba comentándoles voy aquí leyendo a ver si qué información no me llega por los chats que uno tiene aquí y comparte con varios con varios colegas ¿cómo se llama tu nuevo productor Juan David se llama? el pobre está pariendo allí con el tema de YouTube en la mañana de hoy disculpen eso a nuestros amigos que sé que me siguen por YouTube cosa que agradezco muchísimo de verdad porque sé que muchos de ustedes me ven por YouTube incluso lo colocan en televisores para verlo diferente cosa que agradezco de verdad infinitamente pero lamentablemente estamos teniendo muchísimos inconvenientes con YouTube no solamente no sabemos todavía si es el tema de la computadora si es la conexión si es la internet bueno hay una serie de temas que estamos en eso tratando de solventarlo mira que está el pobre Juan se vino el fin de semana a revisar y bueno no se logró dar con el tema así que estoy en eso estoy tratando de estamos tratando de mejorar para brindarles una mejor programación pues no además que bueno me interesa también no solamente hacer mi programa diario sino que también tengo planteado otras cosas dentro de mi plataforma en YouTube y bueno pero mientras tanto seguimos por aquí en las otras redes sociales estamos en Facebook en Instagram en TikTok así que bueno seguimos seguimos trabajando en esto gracias te mandan ya saludos hermano tienes que irte con el nuevo con Héctor Estudio dice Melisa pero es que me queda muy lejos Melisa déjame decirte que lo pensamos lo pensé pero me queda muy lejos para hacerlo tan temprano para irme hasta allá en con Héctor Estudio que es de nuestro buen amigo Alex con Carlos bueno me voy gracias por acompañarme como siempre lo hacen les recuerdo que nuestro programa también fue una presentación de la doctora Yesenia Acona especializada en temas migratorios arroba Yesenia Acona de Dileone Group porque si quieres emigrar con éxito a Canadá recuerda entrar a la página de lgcanadá.com mañana voy a estar hablando con Leonardo Dileone por cierto para quienes estén interesados corran la voz si quieren emigrar a Canadá o cómo se hace para emigrar a Canadá mañana estaremos conversando con Leonardo acerca de cómo hacer para tener tomar esa decisión pero cómo hacerlo también de manera inteligente los invito que mañana se conecten conmigo estaremos por supuesto pendientes de recibir sus comentarios preguntas y bueno por supuesto lo que nos dirá nuestro buen amigo Leonardo Dileone de Dileone Group a nombre también de gm bios el mejor aliado ya les comentaba de eo.ayuda nuestro buen amigo asesor de seguros y de Hany Martínez Subwar abogada de accidentes tengan todos un maravilloso día y gracias por acompañarme como siempre lo hacen para cerrar nuestro programa me voy con este mensaje el de hoy dice así el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de lo que abunda en el corazón habla la boca tal cual así es esto está en Lucas 645 con este mensaje me despido por el día de hoy gracias por acompañarme que Dios los bendiga y estará hasta mañana vale gracias gracias